Estoy comiendo mal y durmiendo el peor Estoy decepcionado del amor Demacrados los ojos, los pantalones flojos El cincho está por darme dos vueltas Veinticinco libras de menos Son veinticinco días que no nos vemos ¿Y dónde irá a parar? Mi cuerpo anda mal y mi alma peor Es la herencia que me dejó tu amor Me cuesta dormir, se me olvidó sonríe Mi cuerpo sumado por vener a Dios Diecinueve cigarros en fila Dicen que es mala la nicotina No respiro la soledad SOS, rescáltame Es imposible vivir sin ti Precaución, corazón, peligro Esta vida no es vida sin ti SOS, rescáltame Es imposible vivir sin ti El futuro junto a ti era mi amigo Hoy que no estás es mi gran enemigo Como te extraño Hasta el espejo se ha opacado ya Sin tu reflejo Mi historia se acabó desde que tú no estás En vano te espero, sé que no vendrás Desordenada la casa, el alquiler amenaza Una nota dice que estoy en mora Cierto algo en las mejillas Que me hacen, no sé, cosquillas Otra vez volví a llorar SOS, rescáltame Es imposible vivir sin ti Precaución, corazón, peligro Esta vida no es vida sin ti SOS, rescáltame Es imposible vivir sin ti El futuro junto a ti era mi amigo Hoy que no estás es mi gran enemigo SOS, rescáltame SOS, rescáltame Es imposible vivir sin ti Precaución, corazón, peligro Esta vida no es vida sin ti Como te extraño Hasta el espejo se ha opacado ya Sin tu reflejo Respirate El Señor es Respirate 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 Gracias por ver el video.